Ya los coordinadores, tan finamente los que me están ayudando en su sección, les han estado pasando información de cómo vamos a presentar ya la otra semana nuestro trabajo, ¿verdad? Para que ustedes trabajen su trifoliar, ya les repartieron temas. Yo creo que en esta sección, si no estoy mal, fue donde salieron 18, ¿verdad? O me corrigen. Sí, sí nos han enviado información, licenciado. Bueno. ¿Cuántos grupos salieron al final en esa sección, en AVE? No está ninguno de los dos coordinadores ahí, por favor, o colaboradores, compañeros que nos hicieron la campaña ahí de apoyarnos. Yo creo que Karina es una de las coordinadoras, pero no está conectada aún, Lick. Ah, va. Pues por ahí va. Va a aparecer, ¿verdad? Exacto. Bueno. Esa actividad la tenemos a partir de lunes. Ahí veía a Karina que está conectada. Ah, buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Cuénteme, al final, ¿cuántos grupos salieron de la sección? Fíjese, Lick, que dio un poco de problema eso porque en una se unieron dos personas y yo creo que les había puesto que debían de ser solamente una persona por grupo. Y hay otras personas que hasta el día de ayer por la noche me estaban escribiendo, ¿verdad? Pero no se han unido. Y me faltarían como dos personas de todos y en total vamos ahorita 15 grupos. 15 grupos. Algunos tienen 12 personas, otros tienen 8. ¿Y cómo se están uniendo? ¿Lo están haciendo por afinidad? Hay algunos grupos que están así por diferentes zonas, pero ya están trabajando algunos, unos han tenido algunas dudas, pero así como la que le pusimos en el grupo, ¿verdad? Que si podían presentar diapositivas y pues se les dijo que sí lo podían hacer a su creatividad. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Porque la actividad empezamos el lunes. Ah, les pasé también que el día lunes ya pueden pasar los grupos, pero como hay temas repetidos ellos me preguntaban cómo van a pasar. Entonces ya les dije que los que tienen tema uno, pasa uno primero y el otro uno después. Para que lleguen de uno a uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Solo con una consultita para agregar los nombres de los compañeros, ¿cómo podría ser? ¿Se podría incluir en la diapositiva? No, como ustedes me van a mandar a mí, me van a mandar únicamente su, su, ¿cómo se llama? Su trifoliar, ahí en una hojita aparte que vaya pegada o ahí miran cómo hacen el espacio para enviarme, la verdad, para poderles calificar. Sí, sí puede ir adicional al trifoliar. Sí, 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 porque el trifoliar, recuérdese que es muy pequeño, ¿verdad? Entonces ahí solo son pinceladas, eso es lo que yo voy a tomar en cuenta. Ah, va, esa era mi duda, licenciado, muchas gracias. Ahora los que van a hacer la, si los que vayan a hacer, vayan a usar diapositivas para hacer presentación, igual pueden ponerla, ponen en donde va el título, ahí van los nombres y comienzan a pasar sus diapositivas, ahí puede quedar también. Ok, el nombre completo y el número de cartón. Sí, por favor, nombre y cartón. Para el licenciado. Así es. Ok, gracias. Licenciado, buena tarde, disculpe una pregunta. Para enviarle el trifoliar, ¿cómo va a ser la dinámica? Disculpe, licenciado. Eso lo puede, mire, primero a mí me lo pueden enviar en, me lo pueden enviar el día que les toca exponer o un día antes ya lo empiezo. Eso lo voy a recibir, ¿verdad? Eso sería una. Dos, les voy a, como ustedes este correo que tienen de tareas, ahí ya les mandaron un código para entrar a Classroom, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a enviar todo. Ok, gracias. Licenciado, también me hacían otra pregunta con respecto a los que todavía no se habían podido asignar y también les hice saber que podían seguir la clase. Y lo que usted nos comentaba, ¿verdad? Que los puntos igual los va a ir acumulando y si a la hora de ya lograr inscribirse se les iba a pasar al otro catedrático, ¿verdad? Si los cambiaran de sección. Así es, yo hablo con el catedrático y yo coordino con él, no hay ningún problema. Licenciado, disculpe que lo interrumpa, yo el día de hoy me pude asignar, por si alguien tuviera ese mismo problema podría intentar asignarse en la página. ¿Los está dejando hacer eso ahorita? Sí, yo me acabo de asignar hace unos minutos. Ah, qué bueno, gracias por la información. De nada. Sí, tengo otra pregunta. Dice que yo estoy en un grupo, pero para lo de lunes. Pero lo otro, o sea, vemos información y no nos dicen nada. En ese caso, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo así no les dicen nada? ¿Quién no les dice nada? Pues o sea, como yo estoy en un grupo, ¿verdad? Pero o sea, el coordinador no nos da ningún tema de qué hablar. O sea, estamos en cero, ¿verdad? Y así estamos más compañeros. Bueno, pero el tema ya lo tienen asignado. Lo que tienen que tratar de encontrar es investigar y tratar de hacerse un tema, ¿verdad? No, no hay tema. No hay tema. Yo les he asignado un tema. He procurado responder a todos los mensajes que he tenido, pero como le digo, hay algunas personas, yo desde el día jueves de la semana pasada, empecé a preguntar quiénes no tenían grupo para poder unirlos. E hice lo que le dije, ¿verdad? A algunos yo les tuve que crear el grupo y agregarlos, pero hay algunos que no me han escrito para poder asignarles otro tema. Y como le digo, también me ha surgido el problema en el que se agregan dos personas del mismo grupo. Entonces les digo que ahí me causan a la vez problema a mí porque se les han asignado dos temas a un grupo y me ha tocado estar componiendo eso y revisar a quiénes se les asignaron dos temas. No sé si eso le contesta su pregunta, Cristian. Ustedes deben de colaborar con la compañera y hay otro compañerito, por eso yo dejé dos, porque les pedí que es una colaboración grande la que a mí me están dando porque a mí no me queda el tiempo para hacerlo y eso que ellos están haciendo pues implica mucho trabajo. Entonces hay un, ustedes tienen un chat de clase, entonces ustedes tienen que escribir ahí, traten de escribir solo lo que tienen que hacer porque cuando escriben mucho o repiten lo mismo, entonces uno ya pierde el interés de estar revisando. Sí, sí, está bien. Pero si tienen algún problema, pues con respecto a los temas, pues yo estoy en toda la disposición de que me escriban a mi número y con mucho gusto para poder coordinar bien lo de los temas, ¿verdad? Pero sí, como le digo, hay algunas personas que ayer inclusive me estaban escribiendo hasta las diez y media, once de la noche y más sin embargo yo he hecho lo posible por responderles a todos los que me han escrito. Pero como le digo, si tal vez alguno se me pasó, pues entonces que me haga el favor de volverme a escribir y yo con mucho gusto le doy un tema, ¿verdad? Gracias Karina por tu apoyo porque sí lo hemos recibido. Muchas gracias compañera. Gracias Karina. Igual ahí se va a escribir como te comentaba, pues nosotros en sí, nuestros compañeros, los que somos del grupo, pues no tenemos ni un tema, ¿verdad? Pero yo te voy a escribir para que nos des un tema y yo ya con ellos me pongo de acuerdo y en serio te agradezco mucho tu ayuda. Sí, muchas gracias. Gracias, Karina. Lo que sí les digo es que sí me puedan colaborar porque como le digo, sí he tenido mucho problema con eso, ¿verdad? Porque yo creo que les he puesto en el grupo, de hecho lo tengo bloqueado para que no puedan escribir los demás integrantes de los grupos para poder coordinar solo a una persona. Pero me escribe uno, al rato me escribe otro y me dice, no, es que él ya no va a ser el coordinador. Entonces ahí ya es problema interno del grupo, ¿verdad? Que no se ponen de acuerdo. Esto es un poquito, esto es un poquito complicado compañeros porque quita mucho, quita mucho tiempo se quiere y la compañera está haciendo un esfuerzo ahí por, por apoyarles, ¿verdad? Entonces yo le agradezco nuevamente y a ustedes como los que tienen iniciativa, si hay un compañerito que no colabora, entonces por favor yo le solicitaría, yo le solicitaría a los que tengan iniciativa, a los que tengan iniciativa pues que colaboremos ahí con eso. Por favor, por favor. Y a los que ¿Quién quiere? Entonces Entonces disculpen si ven eso ahí, eso es una pizarra. Entonces lo que yo voy a hacer con ustedes va a ser Hacer unos pequeños esquemitas ahí para poder escribir y compartirles algo. Eso es lo que yo les digo, que los compañeros empiezan a pedir chance para entrar. Entonces eso ya me deja a mí, ya me deja a mí con el problema que no puedo, no puedo dejar de, no puedo proyectar porque tenemos ese problema. Bueno, entonces voy a, vamos a comenzar la clase por favor. Ya bajaron la grabación, ¿verdad? De la clase anterior, la del día miércoles pasado. Sí, ahí está en Classroom. Bueno, ahí estamos. Entonces, ¿cómo se llama? El último día de clase trabajamos nosotros lo que es básicamente los elementos de la economía. Pues lo último que vimos, llegamos hasta el modo de producción, yo creo que lo definimos y nos quedó por ver dos categorías que es la conformación de ese modo de producción. Ahora bien, si nosotros hablamos de esa conformación del modo de producción, estamos nosotros básicamente, ya decíamos que el modo de producción son los diferentes estadios o las diferentes categorías donde, ¿cómo se llama? Son los desarrollos de una sociedad o aquellas épocas que se han dado donde el hombre ha ido evolucionando. Y decíamos nosotros que las fuerzas productivas, pues, son el embrión, ¿verdad? Son el embrión o el motor para que una sociedad vaya en desarrollo. Precisamente, cuando hablábamos nosotros de lo que es un modo de producción, nosotros estamos, básicamente, tiene dos componentes. Tiene dos componentes. El primer componente, que lo vamos a escribir, voy a hacer un medio dibujito aquí para explicarles. Vamos a ver si agarro la tinta negra aquí. Creo que está. Entonces, son los dos componentes. Está muy débil la tinta. Quiero ver. Vamos a ver aquí. Aquí creo que sale. Ahí está. Es mi camión según. Voy a ponerla más fuerte todavía. Sí. ¿Logran ver ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Aquí tenemos nosotros estos dos cuadritos. Bueno, ¿a dónde quiero llegar acá? Primero, nosotros la última definición que vimos fue la definición de qué es un modo de producción, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de un modo de producción, básicamente estamos hablando nosotros de aquellos estadios o aquellas formas en que la sociedad humana ha ido evolucionando, ¿sí? Entonces, acá. Disculpen, pero ya tenía algunos mis meses de no escribir en esto, ¿verdad? Y esto se pierde un poco de práctica porque es bien sensible. Entonces, acá. Aquí tenemos nosotros lo que es un modo de producción. El modo de producción tiene dos características intrínsecas. La primera característica intrínseca es lo que se le conoce como supraestructura. Si nosotros hablamos de una supraestructura... De una supraestructura... Y tenemos una base económica. Cuando hablamos nosotros de una base económica, estamos hablando nosotros de la segunda categoría. Es como tener un cuerpo y una cabeza. Cuando nosotros hablamos de un cuerpo y una cabeza... Tenemos nosotros acá... Pensemos en algo. Bueno, miren pues. Aquí se los voy a explicar y después lo vamos a definir. Pensemos en ustedes como seres humanos que son. Si esto es... Si esto es la cabeza... Ahí en la cabeza, ¿qué hay? Pregunto. Ideas, pensamientos... Ahí está. Conocimientos... Ajá. Bueno. Entonces, si nosotros pensamos que hay ideas, que hay conocimientos... Aquí en la supraestructura, nosotros tenemos... Nosotros tenemos... Nosotros tenemos... Ideología... Tenemos instituciones... Es decir, el Estado. Instituciones... Aquí le vamos a poner Estado. Cuando ponemos Estado podemos hablar de gobierno. Tenemos religión... Tenemos... 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 Lo político, podríamos decir ahí. Es decir, tenemos todo aquello que hace que un aparato, que un aparato, ¿cómo se llama?, que un aparato funcione, porque el Estado, si ustedes se dan cuenta, el Estado como tal es el que rige, ¿verdad?, es el que rige, es el que rige todo el componente de una sociedad a través de sus instituciones. La ideología, ¿qué conlleva? La ideología puede ser política, puede ser religiosa, acuérdense que hay ideología de centro, ideología de derecha, ideología de izquierda. El Estado, lógicamente, para poder gobernar necesita de instituciones, o sea, todo lo que es en términos abstractos se podía, o términos no productivos, ¿sí? Se encuentran dentro de una supraestructura. ¿Por qué? Cuando hablamos de economía, nosotros, nos interesa a nosotros puramente el tema productivo. ¿Sí? Puramente el tema productivo. Entonces, si dice, ¿por qué está arriba la supraestructura y por qué está abajo la base económica? Cuando nosotros hablamos de base económica, estamos hablando nosotros básicamente de producción. Estamos hablando de producción. Estamos hablando de las relaciones sociales de producción. Estamos hablando en general de toda la actividad económica. Se recuerdan que en la clase pasada tocamos este, hablamos un poquito de esto y pusimos la actividad agrícola, todo lo que conlleva. Entonces, a esto le vamos a hablar, vamos a hablar de actividad económica. Económica. Entonces, si hablamos nosotros de la base económica, ¿por qué la base económica? O sea, la que genera productividad, la que genera productividad es esta. Esto genera productividad. Esto genera ingreso. Esto genera renta. Y aquí podríamos hablar de empleo. Sí, ahí se deriva todo. Por eso, cuando hablamos de las relaciones sociales en esta segunda categoría, en esta segura, para poder producir, ¿quién va a producir? El hombre, ¿verdad? O sea, el hombre es el que va a trabajar. En donde el hombre interactúa, su experiencia, sus conocimientos, sea la especialización de trabajo, que sería la fuerza de trabajo. Acá, en las relaciones sociales de producción. Y todo eso, lógicamente, cuando hablamos de actividad económica, es una actividad general, pero hay ramas específicas como la agricultura, la industria y el comercio. Y esas actividades en sí, todo esto, se da dentro, generan el campo de productividad, ingreso y renta. Y si ya tenemos nosotros esta idea, vemos por qué está arriba. Sí, porque aquí podríamos definirlo de esta manera. Vamos a ver acá. Yo le pongo una línea hacia arriba y una hacia abajo. ¿Por qué creen que hago yo esto? O les hago la pregunta. ¿Quién determina a quién? O sea, ¿qué determina la actividad económica de un país? Si es la supraestructura o no. Oigo comentarios y llevémosle al caso guatemalteco, por favor. O sea, que tienen relación ambas. ¿Por qué? Una necesita de la otra. Y la supraestructura va a dar la base o va a ser, porque ahí está el gobierno, está la institución. Entonces, es el que va a regir y va a normar la manera en que se va a dar esa base económica. Pero la otra tendría la estabilidad. ¿Cuál es la otra? La base económica. Lik, disculpe. Esto es como lo que pasó cuando se cerró el país. Entonces, la superestructura, la de arriba, se vio afectada porque la base económica se detuvo. Entonces, ahí vemos el claro reflejo de que una necesita de la otra. Ahí también entrarían, entonces, los cambios ya, ¿verdad? De nuevas leyes económicas, en referente a lo que el compañero decía. Porque al verse afectada la base económica, la otra va a detenerse. Entonces, se dan nuevos cambios. Pero, ¿esas serían leyes o serían políticas económicas? Políticas económicas. Son políticas, ¿verdad? Las políticas son instrumentos que utilizan los gobiernos o los estados para poder intervenir en cualquier rama o cualquier actividad. sea económico, sea social o sea político o humano, lo social que incluye todo, ¿verdad? Entonces, vuelvo a preguntar yo, ¿quién depende de quién o quién implanta a quién? ¿La supraestructura influye sobre la base económica o es la base económica la que influye sobre la supraestructura? Ya me dijeron ustedes que todas necesitan de quién, pero... Yo diría que la base económica es la fundamental. Ajá. Yo creo que también sería la base o estructura económica, porque de ella ahí entran las relaciones sociales de producción, las fuerzas productivas, que son fuerzas de trabajo y los medios de producción. Yo diría, licenciado, que la supraestructura... Yo igual... Porque habla de instituciones y justamente el día de ayer, en clase de ciencia política, hablábamos sobre el CACIF, que es la institución que tiene los hilos de la economía en el país prácticamente. Sea para usted el CACIF entra aquí también, ¿verdad? En esto, en lo ideológico o en lo institucional, ¿verdad? Solo que por la vía privada, ¿sí o no? Así es. ¿Alguien más? Quiero que discutamos esto y vamos a llegar a una conclusión final. Miren, definitivamente la base económica es la estabilidad de un país, ¿verdad? Ahora yo pregunto... Ahora yo pregunto... Ahora yo pregunto... En el caso nuestro... Bueno... Si hablamos de lo ideológico, lo institucional... Recuérdense que de ella emana todo, ¿verdad? Ahora... Si yo les digo que de ahí emana todo... O sea, definitivamente lo político... Determina... Tendría que determinar lo económico, como dijo la compañera... Como dijo la compañera, habló de políticas... Cómo interviene el Estado, ¿verdad? Cuando hay algún desajuste, definitivamente... Eso tiene que ser ahí. Ahora bien... Si hablamos nosotros de... Si hablamos nosotros de... El compañero mencionó el CACIF, ¿verdad? Donde están todas las cámaras empresariales arbutinadas que tienen relación con la base económica. Ahora bien... Ahora bien... ¿Quién instituye a la clase política? ¿O a la clase gobernante? ¿La economía? ¿La base económica? ¿O no es así? ¿El ser político en el país qué representa? Primero, una inversión, ¿verdad? Para ser político en Guatemala, para poder participar como político, se necesita la implementación de... Primero, que sea aceptado y segundo, que tenga el recurso económico. Aquí se ha oído en la noticia, ¿verdad? Que el empresario o las cámaras tales y tales apoyan a tal y tal, lo ponen a tal y tal. Se han dado cuenta ustedes de todo eso, ¿verdad? Que al final, el país, ustedes saben en qué condiciones se encuentra, ustedes ya como personas adultas y ya personas que se interesan por la noticia, que miran en las redes y todo, el papel que desempeña. Yo le hago la flechita hacia arriba y le hago la flechita hacia abajo, porque lógicamente sin una supraestructura acorde no podría haber base económica. Y sin la base económica no podría haber supraestructura, porque al final, aquí hay algo bien común. Tienen algo en común que yo le llamaría, yo le llamaría acá. Vamos a poner aquí, vamos a ver aquí, aquí podría ser la palabra... Intereses, ¿sí o no? Sí, sí, licenciado. ¿Tienen que haber intereses en común o no? Pregunto. ¿Beneficios? Sí, pero... Tienen que haber intereses en común para ambas. Ah, sí, eso. Pero al final, siempre va a salir la parte de la supraestructura, la que va a salir mejor beneficiada en todo. Aparentemente, porque el beneficio es mutuo, el castigo, pues, cuando, lógicamente, cuando hablamos de... Usted se refiere, si pensamos en la mediana y en la pequeña empresa, esas no tienen mucha fuerza ahí, ¿o no? Bueno, en la parte de la base económica, aquí estamos hablando ya de una producción total, pero son pocos los que concentran. Yo les hablaba a ustedes que, no sé si se los dije, que el sistema nuestro, nuestro sistema fiscal es regresivo. ¿Por qué es regresivo? Porque castiga a toda la población, ¿verdad? Porque el costo, el impuesto solo se traslada y ¿quién lo paga al final? El consumidor, ¿verdad? Por eso se decía que es... Los intereses, lógicamente, son estos, económicos, ¿verdad? Entonces tiene que ser una política, una política que le permita a este segmento seguir con esto, ¿verdad? En su actividad económica y, lógicamente, generar que esto, ingreso y renta. No sé si me explico. Definitivamente las dos se complementan. Y esta es, esta sería el papel de esta, ser el rector, ¿verdad? Ser el rector de toda la política económica para echar a andar el crecimiento económico. Pero, así es, así es como debería de ser. Y así es como se debe de estudiar. Definitivamente son complementarias. Este dicta cómo y este solo cumple con todo. Es decir, cumple con, con, con dar trabajo. O sea, cumple con producir, pero para producir se necesita, se necesita fuerza de trabajo. Para producir se necesita pagar salarios, cumplir con todas las condiciones, todas las condiciones que, que ustedes ya saben, ¿verdad? O sea, tener derecho a su salario, un trabajo digno, tener derecho a sus prestaciones, tener derecho al seguro social, eso. Ustedes sabrán en, en las condiciones que se encuentra cada uno, me explico. Pero definitivamente esos dos componentes se refieren básicamente a eso, a lo ideológico, a lo pensante, donde se esgrimen todas las, las relaciones desde el punto de vista abstracto. Esto es abstracto y esto va a ser concreto, ¿verdad? Que al final, los dos, estas dos categorías están inmersas, ¿sí? Están inmersas dentro de un modo de producción, ¿sí? Entonces, de todo esto que estamos hablando aquí, sale un, sale un, ¿cómo se llama? Sale un concepto muy general que abarca todo. Entonces, yo voy a hacer una línea acá. Quería todo esto, ¿ve? Bien, bajamos aquí, nos venimos aquí y subimos acá. Entonces, todo esto va a ser la formación económica y social. económica y social. Ahora, si definimos nosotros cada una de estas así en términos generales, pues, definitivamente la supraestructura, si ustedes dan cuenta, se condiciona con la base económica. Pero esta supraestructura, a su vez, influye sobre ella. O sea, que se relacionan mutuamente, no se pueden separar, ¿verdad? La supraestructura está conformada por todas aquellas relaciones sociales no económicas. Todo esto es no económico. Si hablamos nosotros, si hablamos nosotros de la supraestructura, estos elementos no son económicos, ¿sí? Mientras que la base económica, todo esto que está aquí, son relaciones económicas. Aquí se da lo económico y aquí se da lo no económico. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, si hablamos nosotros de la formación económica y social, ¿qué es? Es, primero, representa un tipo histórico de sociedad que se basa en un determinado modo de producción y que constituye una etapa del desarrollo progresivo de la historia mundial, de la humanidad. Ya es más general. Porque si hablamos nosotros de un determinado modo de producción, ustedes ya saben que es esa categoría. Y dentro de la formación económica y social, que contempla el modo de producción, ahí hay dos categorías bien importantes, que es la supraestructura y la base económica. Esta se le llama formación económica y social porque siempre está en constante evolución. Siempre está en constante desarrollo. Por eso se dice que una formación económica y social es transitoria. Ya que a través del tiempo, ya que a través del tiempo, esta se va, esta va evolucionando, esta va en desarrollo porque nunca puede ir para atrás. Porque si pensamos nosotros en el caso nuestro de Guatemala, Guatemala ya no es la misma de hace 20 años. Los problemas, pues, son muchos. Como todas las naciones tienen problemas. Pero, ejemplos muy simples. Hace 20 años existía esto. Hace 20 años pensaríamos nosotros en dar clases de esta forma, de manera virtual. Pregunta. No. No. No se venía. No. Hace 20. No se podría. Hace 20 años existía, por ejemplo, hace 20 años existía, por ejemplo, los teléfonos que ustedes ahorita tienen en mano, porque muchos están recibiendo clase con su teléfono, no, no, no. Una buena parte de usted se conectan un link y van para adentro. Antes no existía nada de eso. Entonces, esa es la finalidad. de entender por qué la formación económica y social va en evolución, porque esto va de la mano. La economía que estudia, fenómenos y problemas que aquejan a la sociedad. Y básicamente, ¿qué persigue? Resolver estos problemas que son de tipo, se dice social, porque ahí en lo social entra el trabajo, ahí en lo social entra empleo, desempleo. Ahí se dan todas esas categorías que al final, todo gira en torno a lo económico. Todo. Y todo va a afectar al final a la sociedad vigente en ese país. Preguntas, jóvenes. ¿Estamos bien ahí para seguir? Sí, por mi parte, sí. Bueno. Entonces, ahí estaríamos nosotros con lo que es, básicamente, esas dos categorías. Después de esas dos categorías, nosotros seguimos, bueno, si hablamos de formación económica social, si hablamos de base y suprastructura, vamos de regreso con lo que es el modo de, en un modo de producción que ya sabemos que son las diferentes etapas, son las diferentes etapas o desarrollos que ha vivido la humanidad. Entonces, dentro de esto, se han dado los siguientes modos de producción, como es la comunidad primitiva, el modo de producción esclavista, el modo de producción feudal, el capitalismo, y caemos a lo que es el socialismo, que fue la última forma de organización social que se conoció de esa naturaleza y que hoy por hoy, pues, ya no está vigente. Y vamos a ir poco a poco para ir sacando algunas características para poder diferenciar una situación, o sea, un modo en relación a otro. Si hablamos nosotros de la comunidad primitiva, vamos a ver aquí, comunidad primitiva, bueno, la comunidad primitiva, como su nombre lo dice, era una etapa prehistórica, era una etapa prehistórica que en la cual se dieron tres etapas. En las tres etapas se dio la primera, que es la eolítica, eolítica, la segunda, que fue el período paleolítico, y el tercero, que fue el neolítico. Estas son las tres etapas. Ahora bien, si nosotros hablamos básicamente lo que es la comunidad primitiva, nos enseñaron a nosotros, ¿se recuerdan? Eso se vio en la secundaria, la forma en que el ser humano, se dice, hay dos teorías, ¿verdad? La primera teoría es que se dice que nosotros somos descendientes del mono, esa es la teoría científica. Y la otra teoría, o sea, la religiosa, es que nosotros somos hechos por Dios, ¿sí? Entonces, lógicamente, nosotros, los que somos creyentes o los que tenemos alguna alguna religión, somos, fuimos creados por, ya saben, por el cielo, fuimos creados por semejanza, fuimos creados la mujer que era, salió de la costilla, y en fin, pero igual, cada quien tiene su forma de expresar, cada quien sabe de qué origen somos, ¿verdad? Si fuimos creados por divinidad, y centrémonos básicamente en lo que nos interesa, que es esta corriente, ¿verdad? Que es la que se enseña. Cuando hablamos nosotros del desarrollo de la humanidad, bueno, hablemos primero del hombre. El hombre, si se dice que fue descendiente del mono, pues, el hombre vino también evolucionando, se habló del hombre neandertal, del pitecantropos, en fin, hasta que el hombre aprendió a caminar de una manera erguida. Al decir que el hombre comenzó a caminar de una manera erguida, es que el hombre se paró, ¿sí? Se paró, es decir, agarró una posición erecta, es decir, separó las manos de la tierra. Como hoy por hoy caminamos nosotros. Otra de las características ahí es que se fue desarrollando un lenguaje articulado. Cuando este lenguaje articulado comenzó a fluir, es porque el hombre ya venía evolucionando también y el hombre necesitaba poder comunicarse con la otra, porque estos vivían en, estos vivían en cuestiones en, en, ¿cómo le podría decir yo? Pensemos que el hombre también vivió en manada, esa era la palabra que se usaba, pero cuando el hombre hablaba en manada, aquí hay tres cosas. Primero, el hombre vivió como una horda salvaje, ¿sí? Después de la horda vino una gens, vuelta voy a explicar la diferencia, luego de la gens ya se vino un clan, luego del clan vino una tribu, luego de una tribu, ¿sí? Vino una federación de tribus, y luego de una federación de tribus vino a conformarse lo que es un estado. Entonces, si nosotros vemos todo esto, veamos aquí, esta es la, la, esta es la, la forma de organización social más antigua que el hombre conoce, una horda, bueno, en una horda era focala, ahí fue donde se comenzaron a desarrollar, a desarrollar, ese lenguaje articulado que ellos necesitaban, pero ¿para qué necesitaban ellos comunicarse? primero para esa sobrevivencia, ¿verdad? Porque tareas económicas en esa época solo existía una, ¿sí? Solo existía una, que era obtención de alimentos, pero ¿cómo era esa obtención de alimentos? Esa obtención de alimentos, pues el hombre era carroñero, ¿verdad? Era carroñero porque no tenía instrumentos, no tenía absolutamente nada para poder, para poder casar, sino que eso lo fue haciendo conforme fueron viendo sus necesidades y aprendieron a comunicarse entre ellos. Aquí realmente no, no existían distingos de, no existían distingos de, de familia, no existían distinciones de nada, sino que aquí lo que, aquí lo que prevalecía era todos contra todos, decirle todos contra todos, pues hay un libro que se llama La, la familia y la propiedad privada, el origen de la familia, la propiedad privada y el estado de Federico Angel o Federico Angel, este básicamente hacía un resumen de todo esto, cómo fue, cómo, cómo fue necesaria la familia que en la constitución política nuestra dice que es el embrión de todas, es el embrión de la sociedad, ¿verdad? Y el origen del estado, aquí está plasmado, pues este básicamente lo que él decía era cómo se conformaba, cómo se conformaba la, la, la familia y cómo fueron separando hasta llegar a las, a las líneas, a las líneas que hoy por hoy existen, aquí no había ninguna división de familia, aquí lo único que se hacía, aquí lo único que se hacía, ¿cómo se llama? Era obtener alimento que se hacía de una, eran los frutos que se da, eran los frutos que conseguían y un poco de carne que era carroña, ¿verdad? Porque el hombre cuando empezó a probar carne era carroñar, comía, lo que encontraba de animales muertos o los sobrantes que dejaban ahí algunos, algunos otros animales de esa época, ¿verdad? De la época prehistórica. Luego, cuando una horda se encontraba acá y había otra horda acá, otra horda acá y otra horda acá, de esas hordas se conformó la gente, que era la segunda forma de organización, era la segunda forma de organización que se dio. Entonces, aquí ya podían compartir ellos, ya podían compartir ellos un poquito más de experiencias, ¿verdad? Las experiencias de casa principalmente, las experiencias de algunos que tenían algunas hordas eran más, un poquito más desarrolladas que otras, ¿verdad? Entonces, si nosotros pensamos en el periodo heliolítico, bueno, la etapa o el heliolítico heliolítica, como ustedes le quieran llamar, aquí, ¿cómo se llama? Ya en agencia, si ustedes quieren hablar, estaban, ellos utilizaban las piedras y los palos tal como la naturaleza se los daba, es decir, ellos aprendieron y comenzaron a intercambiar, vieron que usar piedras y las piedras para bajar frutos y los palos para defenderse de animales, ellos comenzaron a utilizar esas herramientas en esta primera etapa porque eran instrumentos de uso, ¿verdad? Entonces, acá, les decía a ustedes que lo hacían de manera natural, ¿verdad? Entonces, ellos fueron haciendo ya determinados, determinados instrumentos toscos y básicamente los usaban en la, en la recolección de alimentos, semillas, frutos y algunos restos de animales que les decía yo que eran, que eran carroñeros, ¿verdad? Ahora, en esta segunda etapa que es la paleolítica, aquí ya se utilizaban hachas, ya se utilizaban masas, lanzas y cuchillos, pero estas hachas mansas y cuchillos que se utilizaban eran, ¿cómo se llama? Ya existía cierta, cierta manipulación del hombre, es decir, eran de piedra siempre las hachas y las masas, pero ellos aprendieron a, ellos aprendieron a limar, ellos aprendieron a hacer filo para que esa misma piedra fuera, fuera trabajada, fuera trabajada, y ya tuviera ciertas modificaciones que lo que les permitía era, era mejor, era mejorar la, la casa. En esta segunda etapa, o sea, la paleolítica, uno de los acontecimientos más grandes que se dio fue la aparición del fuego, ¿por qué la aparición del fuego? Porque el fuego tuvo, tuvo algo novedoso, tuvo algo novedoso que, que fue, una forma de, de, de hacer que, primero la modificación de los alimentos, pero, el fuego tiene su historia, y yo les voy a explicar en dónde está, por ejemplo, hoy por hoy, bueno, esas, no sé si ya se ha perdido eso, pero, ya se oye menos, recuerden si ustedes cuando ustedes hacían noches de fogata, ¿verdad? algunos lo hicieron, quizás, no sé si, si alguien, se recuerdan cuando hablaban de los, de los scouts, y todo eso, que habían, esas prácticas, no sé si todavía se siguen dando, yo por lo menos ya no escucho nada de eso, tal vez que estoy muy, muy desencajado de, de esa actividad, entonces cuando se hacen esas fogatas, a quienes las hacen a las orillas de playa, o buscan lugares donde, donde descansar, que ya no hay muchos por, por lo peligroso que se ha vuelto todo, pero, eso lo que hace, hizo que el hombre fuera más social, que se comunicara más, lógicamente, ese lenguaje articulado ya estaba mejorado, porque cuentan sus historias, y ustedes lo pueden ver en las películas, cuando hacen fogatas, y todo, las personas lo que hacen ahí, es estar cerca, hacer unos círculos, y contar todos una historia, ¿verdad? O sea, el fuego vino, y por otro lado, pues la cocción de alimentos, que fue otra de las cosas que vino a cambiar, vino a cambiar, ¿cómo se llama? La forma de, la forma de alimentarse, o los nutrientes que el humano necesitaba como tal, en esa época. Ahora, el periodo paleolítico, pues lógicamente, el uso del fuego, ahí se fue desarrollando más y más. Otra de las situaciones que se dio aquí, pues fue la invención del arco y la flecha. Con la invención del arco y de la flecha, lógicamente, la casa se convirtió en la fuente principal de alimentos. ¿Qué significa esto? que el hombre dejó de ser carroñero, porque la casa les dio, les proveó pieles para poder vestirse, ¿verdad? Por las cuestiones climáticas que en esos tiempos se veían. Entonces, lógicamente, ya en esa etapa se siguió desarrollando una tercera, que es el periodo neolítico. Cuando ya hablamos nosotros del periodo neolítico, pues ya estamos hablando nosotros de clanes. Aquí, lógicamente, las relaciones de padre a hijo, aquí ve, las relaciones de padre a hijo, las relaciones, aquí era fuerte eso, ¿verdad? Porque no se podía diferenciar mamá, papá e hijos. Aquí, como eran hordas, pues ya comenzaron a mezclarse unas familias con otras familias. Ya los clanes, básicamente, es el clan de la familia A, el clan de la familia B, ya era un poquito, ya las formas de organización social eran distintas, ¿verdad? Entonces, la primera, que fue la punalúa, pues ahí se pide a todos contra todos, ¿verdad? Ya estos clanes un poco más desarrollados, con un poco de instrumentos de uso más firmes, se dan en esta etapa del periodo neolítico. Aquí, en el periodo neolítico, se dio el descubrimiento de la agricultura inicialmente y luego se desarrolló la ganadería. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el hombre se convirtió en recolector, cazador y pastor a la vez, porque habían ciertos, habían ciertos animales que podían ser de crianza y que el hombre los podía tener como una fuente de alimento. Al decir estas tres cosas que se dieron acá, también tenemos que, que lógicamente el hombre, el ser humano se fue especializando, al decirse que se fue especializando, es que el ser humano, unos se dedicaron a la agricultura, otros se dedicaron a la casa, otros se dedicaron a las artesanías y así fue como nació la civilización con las divisiones o las separaciones del trabajo. Cuando hablamos también la domesticación y creancia de animales, esto básicamente vino a dar un giro y vino a crear la primera gran división social del trabajo, es decir, la separación de la agricultura con la ganadería. Entonces, el ser humano seguía, seguía avanzando, ya en una etapa más desarrollada del periodo neolítico, se empezó a dar, podríamos decir, el conocimiento de algunos metales, pero lógicamente cuando ya estamos hablando de empezar a usar ciertos materiales de manera rústica, esto básicamente lo que vino a hacer es comenzar la descomposición del modo de producción primitivo y comenzar a dar paso a una nueva forma de organización social. En esos tiempos cuando ya comenzaban a verse ciertos metales un poquito más duros, así de manera bien rústica, ya estamos nosotros por esta etapa, ya la tribu ya se dio, ya habían ciertos excedentes porque había agricultura, porque había ganadería y existían ahí las artesanías y los otros que se iban a cazar puramente, entonces como esto ya se necesitaba negociar de una tribu con otra tribu, por decirles tribu A con tribu B, porque tenían ciertas, hablándolo así, habían ciertos productos o ciertos insumos que por ejemplo la tribu A tenía, que no la traían la tribu B porque eso dependía del clima, entonces se fueron formando varias tribus que dieron lugar a la federación de tribus, pero estas federaciones de tribus se dieron por el intercambio, por el comercio, de una manera simple que cambiar un producto por otro producto, ¿verdad? dentro de este mismo avance que se iba dando una de las características bien centradas del modo de producción primitivo o la comunidad primitiva como le quieran llamar, es que la propiedad privada no existía, ¿sí? Repito, la propiedad era comunal, debemos tener claro que en esto, en la comunidad primitiva, la propiedad de la tierra que era lo más importante donde se iban asentando las tribus y todo, eso era comunal, era de uso de todos, ¿verdad? Si alguien les pregunta a ustedes que si en la comunidad primitiva la propiedad de la tierra era privada, la respuesta ¿cuál va a ser? Que no, licenciado. Que no, licenciado. la propiedad entonces era comunal, ¿sí? Y el trabajo pues lógicamente era a través de cooperación simple, o sea, todos hacían sus tareas, como por ejemplo la mujer, dentro de este modo de producción existieron dos pedidos, el pedido patriarcal que fue primero, que era cuando el hombre era el rector de toda la actividad productiva, económica como tal, pero eso no funcionó y al final se dio también el periodo matriarcal, es decir, que la mujer tenía la actividad rectora y la actividad económica. Pero entonces se dieron cuenta que había ciertas tareas que la mujer no las podía hacer como por ejemplo cazar, ¿verdad? las actividades más peligrosas o pesadas pues eran propias del hombre y nuevamente se dio en ese modo de producción la época patriarcal, o sea, que es el dominio del hombre, ¿verdad? En toda la actividad rectora. Pero dentro de esta división del trabajo, dentro de esta división del trabajo, aquí la mujer tenía un papel bien importante porque la mujer casualmente descubrió la horticultura, es decir, se dio cuenta como los frutos que ellos consumían, esas semillas desechadas germinaban, es decir, que se reproducían y fue así como surgió una división natural de trabajo, es decir, los hombres se van a la casa a la pesca y a la recolección y las mujeres atienden y dirigen los trabajos hortícolas, cuidan la vivienda, guardan el orden y protegen a los niños, eso se le conoce como división natural del trabajo. Por otro, con el aparecimiento, es decir, cuando aparecen los agricultores y ganaderos se da la primera división social del trabajo y con el aparecimiento de los artesanos surge la segunda división social del trabajo. Preguntas hasta ahí, jóvenes? No, licenciado. No, licenciado. Bueno, a raíz de toda esa dinámica, a raíz de toda esa dinámica que se da, a raíz de toda esa dinámica, entonces, esas fuerzas productivas siguen creciendo, siguen creciendo y hay un momento en que ciertas, ciertas, ciertas tribus o dentro de esos grupos sociales aislados ya existía muchos bienes como tierra, como instrumentos de labranza, como instrumentos de caza, se fueron perfeccionando de una manera, podríamos decir, el metal ya lo comenzaron ellos a utilizar en utensilios para alimentación y sobre todo para la caza, porque ellos, para ellos eso era una cosa bien importante y a la vez que unas tribus eran más fuertes que otras y eso vino a provocar saqueos y lógicamente cuando una tribu era sometida estas personas pasaban a ser botín de guerra y ustedes lo quieren llamar pues esclavos pero ahí se le conocía como botines de guerra que los usaban para hacer ciertas actividades pues toda esa infinidad de bienes que fueron acumulando ellos lógicamente los más fuertes dominaban a los más débiles ¿verdad? esa es una práctica que se vino a dar desde que el hombre comenzó a estar en sociedad entonces a raíz de eso vino a surgir la propiedad privada porque ya las personas ya las personas no me ama tenían sus bienes y con el aparecimiento de la propiedad privada es la característica para el surgimiento del Estado o sea con el Estado surge con el aparecimiento de la propiedad privada recuérdense en la comunidad primitiva no existía Estado entonces ¿cómo se llama? surge la propiedad privada por toda esa acumulación de riqueza que se dio y eso trae como consecuencia la creación del Estado o sea la característica repite que da origen al nacimiento del Estado es la propiedad privada o sea la propiedad privada necesitaba de un Estado que pudiera resguardarle sus bienes ¿estamos hasta ahí? Sí, Rick Sí, licenciante Sí ¿preguntas mis estimados? No Vale entonces No cuando hablamos nosotros cuando hablamos nosotros del Estado que su manifestación su manifestación será repito con el Estado su manifestación será aquí vamos a cobrar esto aquí entonces su manifestación sería con el Estado surge aquí está entonces dijimos que la primera característica del Estado ¿cuál va a ser? la propiedad privada entonces ¿cuál es el ¿cuál es el primer Estado que conoció la humanidad? ¿es el modo de producción esclavista? que sería la segunda forma de organización social que conoció la humanidad ¿entienden cómo va terminando uno y cómo entra el otro? bueno si no hay dudas vamos a dejar ahí la clase jóvenes vamos a dejar ahí la clase vamos a seguir el día lunes pero el día lunes vamos a seguir nosotros con vamos a seguir nosotros con el tema que ya les toca a ustedes comenzar a exponer entonces se preparan todos para el día lunes yo les dije que les iba a dar como siete minutos u ocho lo más o puede ser que cinco minutos para entrar de lleno a lo que yo necesito ahí manejan bien su tiempo ahí entran de ahí entran de lleno a lo que tienen que hacer para no darle mucha vuelta a eso disculpe antes de que se empiecen a salir los compañeros hay muchos que me están escribiendo que aún no tienen ni siquiera grupo entonces voy a poder crearles un grupo pero que me tengan paciencia para poder unirlos a todos porque hay muchos que les he creado grupo porque no tenían o sea andaban como que mire y dónde verdad entonces yo estoy tratando de apoyar lo más que puedo a los compañeros verdad porque pues realmente eso no sería como que algo que me corresponda a mí pero por tal de apoyar lo voy a hacer entonces las personas que no tienen grupo que por favor me puedan escribir van a ser de diferentes zonas o no sé pero para poder unirlos y que tengan un grupo para poder presentar su tema con respecto a los que decían que no les he podido dar un tema que me escriban verdad para poder asignarles uno eso sí por favor de cada grupo tienen que coordinarse bien y poner a una sola persona la cual ustedes crean que sea responsable para que no me surja como un problema que tuve ayer si no estoy mal o antenoche fue que ya la persona que habían puesto como coordinadora no les respondía y pues no aparecía y que si resultó que ella ni siquiera está en economía verdad entonces pregunten bien cerciórense bien y yo con mucho gusto los apoyo estamos ahí jóvenes sí bueno bueno entonces les deseo una pregunta sí todos los grupos vamos a pasar el día lunes no todos no da tiempo pero tienen que estar listos ya todos porque tienen sábado domingo para trabajar fuerte verdad porque los que no alcancen para lunes seguimos el miércoles con la actividad no podemos usar más de dos periodos